Este 13 de julio de celebra, como cada año desde 1985, el Día Mundial del Rock. ¿Sabes en qué momento se declaró este día que conmemora uno de nuestros géneros favoritos? El principal motivo para elegir esta fecha de talla mundial fue la conmemoración del Festival de Rock Li-Fi del 13 de julio de 1985 que cumplía un papel altruista muy importante en su momento. Su principal ideólogo fue Bob Geldof quien fundó la organización Bandai Trust. El escenario de Li-Fi contó con la participación de Quinn, Paul McCartney, U.R., de Hu y Mas. Foto y MDB. Li-Fi tenía el propósito de recaudar fondos a beneficio para los países africanos Somalia y Etiopía, pues en esos momentos atravesaban por una crisis severa de hambruna. Este acontecimiento se llevó a cabo simultáneamente en dos ciudades, Filadelfia en Estados Unidos, en el Kennedy Stadium, y Londres en Inglaterra, en el Estadio de Wembley. A su vez, el festival fue retransmitido en vivo y en directo a lo largo de 72 países, y se convirtió en uno de los eventos más vistos de toda la historia, cuanto recaudó la i-Fi. Gracias a la unión del talento del festival y a las cifras de los espectadores, Li-Fi consiguió superar la suma de 100 millones de dólares, los que se destinaron al fondo de salvataje de las víctimas de la hambruna en los países africanos. Li-Fi fue uno de los festivales más sintonizados la historia. Foto Michael Ox vía de Bulgasao El éxito de este festival en el que participaron bandas como Paul McCartney, U.R., The Who, Queen, D.R.S. Traits, Eric Clapton, Phil Collins, Tina Turner, entre otros, traspasó las fronteras de las ciudades en donde realizó. Fue de esta manera en que se decidió declarar el 13 de julio como el Día Mundial del Rock, en homenaje a este festival altruista y su gran convocatoria, podría interesarte. Nuestra guía Insider, ¿Qué hacer este fin de semana en la CDMX? ¿Por qué está maldito el viernes 13? G.O.R.I.T. Valentini, correctora de estilo.